1, 2, 3, 2, 1 Hola, bienvenidos, él es Juan y él es Iván y somos Doble de Libros El día de hoy les traemos una reseña sobre un libro que ha causado furor, ha sido un éxito de ventas, viene desde la China comunista a la China de Mao y que ha cautivado al mundo entero Ah sí, estamos hablando de la primera entrega de una saga que ya por nombre El Recuerdo del Pasado de la Tierra Decirlo en chino El Recuerdo del Pasado de la Tierra inicia el primer tomo con el programa de los tres cuerpos de Xi Xin Liu. Como dije, este libro ha sido un éxito de ventas, pero antes de adentrarnos en lo que sería ya el libro como tal, vamos a hablar un poco del autor. Sí es, este autor es un ingeniero que ha trabajado mucho tiempo en la industria china, que al margen de eso también ha escrito en varias revistas de ciencia ficción que se han ido recopilando y esta es una de las primeras entregas que tenemos de él aquí en Latinoamérica que ha sido un éxito de venta. Bueno, entrando en materia de lo que sería el libro este libro cuenta con una cubierta en tapa blanda de la editorial Nova sello editorial perteneciente a ediciones B cuenta con unas 400 páginas, más o menos. Es una traducción directa del chino, hecha de Javier Altayó. Se publicó originalmente en 2006 en entregas en revista Español apareció por primera vez ya en 2016 recibió el premio Hugo en 2015 y el premio Ignotus en 2017 y ha sido muy recomendado por gente como Barack Obama o Mark Zuckerberg El precio de este libro, no es que le estemos haciendo propaganda a nadie, pero en Amazon se puede conseguir en físico alrededor de unos 19 euros y en Kindle alrededor de unos 9 euros aquí en Colombia, pero yo lo vi en la librería nacional a unos 45 mil pesos. Ese es el precio estándar, también lo tienen en Panamericana y otras librerías especializadas en el género. Hay un apartado muy interesante de este libro y es cómo maneja el apartado sociopolítico de la China de ese entonces que es una de la revolución cultural pero también de una China actual en la línea de tiempo del presente Este libro, como decías, trata un poco de la revolución cultural, desde un punto de vista muy distinto a lo que uno esperaría. Es interesante ver cómo pasó la censura china Este libro pasó la censura china lo que nos deja ver quizás nuestra idea de la censura en ese país es un poco exagerada porque la manera en que trata las cuestiones políticas alrededor de la ciencia por ejemplo, cómo el marxismo y la ciencia aparentemente en un inicio eran excluyentes y él hace mucha crítica también a lo que es la violencia, ese periodo de violencia que se vivió durante la revolución cultural de Mao, pues logró ser publicada en China por entregas y finalmente incluso trascendió y lo tenemos hoy traducido al español gracias a Javier Altayó. Y en cuanto al argumento pues el libro nos sitúa en un principio en la China del pasado en medio de la revolución cultural donde la familia Ye se va a ver muy afectada por los desenlaces de esta revolución en especial Ye Wenji que por los azares del destino va a terminar perdiendo a su padre va a terminar exiliéndose en una zona remota ella era una física una científica y va a tener que terminar trabajando cortando leño en uno de los bosques de China. Allá experimentará un percance con uno de los trabajadores que le presta un libro y prácticamente estará al borde de recibir un castigo por parte del control político pero se le ofrece una alternativa que supuestamente sería una alternativa que le costaría toda su vida de trabajo prácticamente aislado y que pues va a cambiar el mundo esa decisión que ella va a tomar y la llegada a ella a Costa Roja como se llama el observatorio va a tener resultados trascendentales para la humanidad Ye Wenji va a entrar a Costa Roja a desarrollar parte de la investigación que se lleva ahí debido a los acontecimientos pasados ella va a desarrollar una aversión por la humanidad que va a resultar muy importante para los acontecimientos futuros por otro lado tenemos a Wang Miao que es un ingeniero de nanomateriales que su línea de tiempo va a transcurrir en lo que es el presente y debido a su campo específico de trabajo va a empezar a tener unos percances con una cámara de fotografía que va a pensar que él está loco pero que poco a poco se va a dar cuenta eso que él está viendo tiene conexión con Ye Wenji y es que hay un problema mundial que los físicos y los científicos de punta se están suicidando por todo el globo y por eso se va a contactar a Wang Miao para intentar solventar este misterio detrás de los suicidios para eso va a aparecer un nuevo personaje muy importante en la historia que se llama Shi Qian o que se conoce también como Da Shi el cual es un policía que está a cargo de esta investigación Da Shi es tal vez el personaje más carismático y con una personalidad propia a diferencia de muchos de los demás digamos que es un personaje con el que uno puede empatizar y además es el que va a permitir que Wang Miao entre a un juego que se llama Tres Cuerpos donde con uno de los jugadores más importantes va a entrar a solucionar el problema del juego y avanzar en él para así dilucidar el problema que está pasando Sí, entonces el autor nos va a llevar por estos canales volviendo al pasado yendo al presente entrando al juego la verdad es que nos lleva a todo también que uno no sabe de qué trata el libro sino hasta que ya estaba poco antes de la mitad en el momento en que todo explota en el momento en que todo cobra sentido uno no puede dejar de maravillarse por eso que la verdad es una sorpresa este libro hay que leérselo sin haberse hecho spoilers sobre la temática porque es muy sorprendente cuando todo llega a su confluencia así es así es el autor abre varios frentes uno en el pasado con la vida política de los Ye el trabajo de Ye Wen Ji en Costa Roja y otras con Wang Miao mientras estaba jugando el juego y tratando de solucionarlo y con Da Shi tratando de toda la investigación militar y policía que hay y al final uno dice ¿para dónde va la historia? porque tiene tantos frentes abiertos pero todo converge de una manera muy satisfactoria muy interesante que nos deja con ganas de mucho más y es que el final el cliffhanger de este libro es extraordinario porque nos deja con unas ganas de querer saber más inmediatamente querer saber qué va a pasar con esta gente qué va a pasar con el misterio detrás de los tres cuerpos y sin más pues vamos a ir a la calificación de este libro bueno yo leí 5 sobre 5 en mi reseña en Goodreads también pueden leer la reseña completa que hice de este ejemplar y la continuación de mi blog por la temática cómo maneja todo el aspecto sociopolítico la visión de ciencia que tiene y su influencia en la sociedad y por el desarrollo de la historia en sí yo leí una calificación de 4 sobre 5 porque la temática está muy bien llegada me gustó mucho si bien no es lo mejor del mundo pues me pareció muy interesante esta visión de China porque aquí en Occidente no estamos muy acostumbrados a la literatura china si bien no es imposible conseguirla si es algo que no estamos acostumbrados entonces para mí me gustó mucho la recomiendo mucho y la calificación promedio entre los dos fue entonces de 4.5 sobre 5 este libro en especial quería mostrarle esto es el sello de la Universidad del Valle es para invitarlos a todos también a hacer uso de sus bibliotecas públicas ya sean universitarias ya sean municipales departamentales biblioteca nacional allá donde esté si les gustó la reseña léanse el libro denle me gusta a este video compártanlo y no olviden suscribirse y denle click a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos muy pronto estaremos publicando también la reseña de la continuación de El Bosco Oscuro para que estén muy atentos eso es todo por ahora hasta un próximo doble de libro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.